Ok, Teniente Coronel, en el último segmento usted me dice que usted fue testigo de una conversación entre Abrantes y Fidel Castro relacionado con la droga. Dígame qué usted oyó. Mira, en el tercer piso de Palacio donde Fidel tiene el despacho, hay una antesala que es donde estábamos los escoltas que estábamos allí, que siempre estaba el jefe de la escorta, el médico y yo. En ese momento, estoy yo solo, había salido el jefe de la escorta y el médico, y Fidel sale de su despacho y me dice, Sánchez, va a venir a Abrantes. Yo le digo, ok, comandante, cuando llega Abrantes, nunca pasan así al despacho, sino me dice, Sánchez, después que lo saludó, me dice, Sánchez, dile al jefe que estoy aquí. Yo le toco la puerta del despacho a Fidel, le digo, comandante, ahí está Abrantes, me dice, dile que pase. No había entrado todavía, Abrantes, sale rápido Fidel y yo estoy sentado en la mesa donde están los monitores de las cámaras que están por fuera de Palacio, la pizarra telefónica y detrás de mí está el control de los micrófonos dentro del despacho de Fidel. Y él me dice, Sánchez, que no graben. Que no graben. Que no graben esta conversación. Yo automáticamente me viro delante de Fidel, abro las puertas donde están las llaves de los micrófonos y cierro todos los micrófonos delante de Fidel y cierro las dos puertas y me vuelvo a poner. Porque era una costumbre de Fidel grabar lo que se hablaba en su despacho. Claro, ahí fue donde se grabó a Fox, el presidente Fox aquella vez. Claro, te comes y te vas. Claro, todo eso se grabó allí y se graba. En esta oportunidad, ciérrame los micrófonos. Exacto, yo lo cerré delante de él, él entró. Pero yo me quedo en mi puesto con los micrófonos cerrados. Pero pasa mucho tiempo, María Elvira. ¿Cuánto es mucho tiempo? Digamos una hora y media, dos horas. Y Fidel, cada vez que estaba con Abrante, con personas de confianza, él salía de su despacho y nos decía que le diéramos un whisky a la roca o cualquiera. Y Abrante tomaba siempre, cuando estaba con Fidel, un cortadito, que es un café, con crema. Bien. Era, le gustaba mucho. Pero pasa hora y media, dos horas y no hay nada. Y nadie pide nada. Y nadie pide nada. Y entonces, como escorta, al fin, me entra la preocupación y la curiosidad de por qué no habían salido. Y doy media vuelta en mi silla y abro los micrófonos y estaban en el primer micrófono, o sea, la primera parte del despacho de Fidel, que tiene su buró y un huequito como de living, así, con una mesa. Abre el micrófono y empieza a escuchar. En ese momento, Abrante le está explicando a Fidel que había un lanchero de aquí de Estados Unidos que iba a Cuba y que ofrecía 75 mil dólares por estar con su familia en Cuba. A Fidel le preocupa mucho esto y le dice a Abrante, y cómo vamos, o tú vas a garantizar, así mismo le dice, cómo tú vas a garantizar que la familia, después que lo vea él, no hable de que él estuvo aquí en Cuba. Lanchero es la persona que tiene una lancha y lleva droga de un punto a otro. Exacto, que es de origen cubano, por supuesto. Entonces, Abrante le explica, le dice, no, comandante, hemos hecho un plan, que el plan es hacerle saber a la familia de que este lanchero es un agente de la seguridad infiltrado en Estados Unidos y, por tanto, no pueden hablar acerca de su estancia en Cuba porque puede peligrar la vida y la libertad de su ser querido. Y, aparte de eso, le vamos a montar un sistema de seguridad con hombres de nosotros, del Ministerio del Interior, le dijo, para que lo protegieran. Bien, sí, sabemos lo que significa protegerlo. Yo allí me doy cuenta, me quedo como electrónico. Usted escuchó todo esto, con sus oídos. Con mis oídos. Usted escucha todo esto, ¿me bien? Claro. Ya se da cuenta que su labor era que Fidel estaba bien, usted escucha la conversación y entonces Fidel, ¿qué le contesta cuando Abrantes le asegura que el señor se va a portar bien? No, no, él accedió. Me dice, si es así como tú dices, tú garantizas que no va a haber problema y le da luz verde a Abrantes. Yo ahí cierro los micrófonos, María Elvira. Yo cierro los micrófonos porque yo me quedé como si me hubieran dado un corrientazo. Porque hasta ese momento yo estaba ciego protegiendo a un hombre que yo pensaba que era un ídolo y un hombre que se merecía incluso que yo ofreciera mi vida por proteger a la de él. Pero en ese momento me doy cuenta que estoy defendiendo o que estoy protegiendo a un narcotraficante. Le pasó igual que a Popeye con Pablo Escobar. Parecido. Vamos entonces al almacén en Varadero, pero bueno. Uno siempre tiene el derecho a rectificar, ¿no? Claro, claro. Y a decir, me equivoqué. Como ocurrió con Pablo, bueno, le ha costado 20 años de cárcel. Y a usted el exilio. El exilio. No es así. Y además dos años de prisión por querer irse de ese círculo. El almacén en Varadero que lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿qué es lo que es esto? Eso es, yo te voy a decir muy rapidito. Yo visité antes de la causa 1 y 2, como en dos o tres ocasiones, este almacén con Fidel Castro. Siendo miembro de la escorta. La escorta se quedaba detrás y yo que llevaba su diario, sí entraba hasta las puertas del almacén. Dentro del almacén nunca entró Fidel, pero en las puertas del almacén donde Abrante le enseña las cajas de tabaco y las cajas de ron a Vanaclub, que supuestamente era lo que venía de contrabando para Estados Unidos. ¿Qué sucede con esto? En ese almacén que está ahí señalado, ahí es donde estaba, en ese solo almacén. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se da la causa 1 y cuando se da todo este proceso de la droga, sale a relucir que estos oficiales que estaban en la droga guardaban la droga en este almacén de Varadero. Y es donde yo entonces empiezo a atar cabo y digo, pero si he estado ahí dos o tres veces con Fidel. O sea que Fidel incluso, eso me hace más firme la idea de que Fidel estaba en el narcotráfico. ¿Y cuál era la razón oficial por la cual Fidel tenía que ir a ese almacén? Mira, esa razón no la sé. ¿Él iba a visitar? No sé lo que... ¿Ustedes lo acompañaban cuál era la actividad de él en ese almacén? No, Abrante le estaba explicando lo que te estaba diciendo yo, que ese era el almacén donde ellos estaban guardando estas cosas que venían supuestamente de contrabando. Después sale la causa 2 que ahí lo que venía para Estados Unidos era la droga. Popeye dice que García Márquez, usted lo escuchó, sirvió de mensajero entre Fidel y Pablo Escobar. Que Pablo, el patrón, le da una carta bien gruesa, lo envía a México y ahí es donde se encuentra con García Márquez en el aeropuerto. ¿Usted cree que eso pudo haber sido cierto? ¿Que García Márquez era el enviado de Pablo con Fidel? Mira, yo, o sea, no lo puedo afirmar categóricamente, pero tampoco lo niego. ¿Por qué? Porque García Márquez, ya te dije que oí la conversación de que él le llevaba la información a Fidel de que se sabía que había actos oficiales dentro de la droga. Así que no descarto esa posibilidad. Oírlo, nunca lo oí así de esa forma. No puedo decir una cosa que no conozco. Pero tampoco descarto la posibilidad de que haya sido así realmente. ¿Y por qué no la descarta? No la descarto porque si ya sirvió de informante de Fidel alertándolo de que había oficiales del Ministerio Interior y de la Fuerza Armada dentro de la droga, es muy posible que podía haber hecho otra. Y la casa número 6, que no sé si tenemos la fotografía, era donde se quedaba o donde se queda García Márquez cuando va a La Habana, ¿no? Que es la casa número 6 de protocolo. Sí, esa casa se la regaló Fidel a García Márquez. Ahí está en el mapa de Google. Ahora, usted me dice que Fidel se sentía muy bien en esa casa. La escolta, en algún momento la conversación entre García Márquez y Fidel, ¿alguien las escuchaba? ¿Cómo era la seguridad cuando se encontraba con el Nobel? No, cuando se llegaba a esa casa, la escolta se quedaba por fuera de la casa, o sea, cubriendo las posiciones que teníamos establecidas allí. Y los que pasaban dentro de la casa eran los mismos que siempre estuvimos al lado de Fidel. Era el jefe de la escolta, el médico y yo. El jefe de la escolta y el médico a veces se retiraban y yo sí tenía que estar allí porque tenía que oír y tenía que hacer un resumen de lo que hablaban y de lo que conversaban y a la hora que conversaban. Incluso si Fidel se tomaba un té tenía que anotarlo en su diario. Pero no hubo momentos de intimidad donde García Márquez y Fidel hablaban a solas sin que nadie los escuchara. Porque si en realidad lo que dice Popeye es verdad y hay una carta de Pablo que se la hay que dársela a Fidel, yo no creo que Fidel va a abrir esa carta delante de nadie. ¿O cómo era el mecanismo? Mira, no, yo te voy a explicar. En estas conversaciones con García Márquez, con cualquier otra persona, le entregaban un documento a Fidel y esos documentos generalmente, generalmente, no te puedo decir 100%, pero generalmente primero tenían que pasar por la escolta. Jamás puede llegar un documento a Fidel Castro que no pase por la escolta, por muchas razones. Pero de las manos de García Márquez podría haber sido... Tampoco. García Márquez cuando tenga un documento para Fidel tenía que comunicarse a la jefe de la escolta. Primero llamarlo, tengo aquí antes de que Fidel llegue a su casa, tengo aquí y allá se envían los técnicos y se revise el documento. Entonces bueno, queda entonces en suspenso si en realidad esa carta se la entregaron o no. Yo vi en muchas ocasiones a García Márquez y Fidel Castro mirando escritos y osgando escritos. Por eso te digo que no puedo descartar eso. O se la lee el mismo García Márquez, se la lee y guarda el papel, no necesariamente... No, no creo que Fidel, si haya existido esa carta, no creo que Fidel se la haya dejado a García Márquez. Yo estoy completamente convencido que si existió, Fidel se la llevó. No iba a dejar pruebas. Mañana continuamos con usted. Muchísimas gracias para que nos siga abundando en este tema. Usted sabe que el gobierno federal ha tratado de hacer varias acusaciones oficiales y eso nunca ha ocurrido. Popeye es la última evidencia viva que queda. Ya regresamos. Un placer, un placer, María.